El alcalde Mauricio Armitage y la senadora Claudia López Hernández participaron en el conversatorio Medítela la Paz por Cali, ante profesores y estudiantes de la USC, donde analizaron los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y el Secretariado de la FARC en La Habana. Yo creo que la paz se logra en Colombia, una, acabando la inequidad, voy a referirme a eso, y acabando otro problema gravísimo que se llama la corrupción. Yo estoy plenamente seguro que si nosotros combinamos esos dos factores, donde terminemos la inequidad y acabemos la corrupción, Colombia será un país maravilloso. Hoy Colombia es el único alumno en el Salón de los Conflictos Armados en América. Desde Canadá hasta Chile no hay ningún otro país en el que todavía se mate a la gente por las ideas que tiene y se secuestra y extorsiona a la gente por la riqueza que tiene. Eso es lo que estamos tratando de acabar. Un país civilizado no mata a nadie por sus ideas, las derrota en las urnas. Durante el conversatorio se expusieron diferentes ideas sobre la iniciativa USC para la paz y el posconflicto, que compromete recursos, capacidades y talentos institucionales al servicio de la reconciliación de los colombianos desde la academia. Con este fondo vamos a financiar becas de estudios no solo para aquellos desmovilizados que han pertenecido a la insurgencia, sino también aquellos actores del conflicto por parte del Estado colombiano. El propósito de esta conversación fue contribuir a socializar miradas diferentes sobre temas relacionados con los convenios para la terminación del conflicto armado y explicar los argumentos a favor del sí en el plebiscito.